¡Oh! ¡Jualdo conchetumar! Sí, ma, yo que estuve lejos de eso de ahí, weón. ¿Qué hiciste, weón? ¡No, no, no! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¿Qué está pasando, weón? ¿Qué te la cagaba, weón? Javier, yo no fui conchetumar. Javier, siempre te hace la misma. ¿Cómo lo pruebo si yo no fui? Javier, cuida. Javier, debo decir que yo te empujé con la pistola. Joder, que una cagada por mi culo. De la mía cadena, weón. Vamos a tirar la ruleta por mientras. Javier. Ya, bueno, terminemos con esto. Mira. Pero mátame con un bate. Vean lo que pasó. Mátame con un bate. Usé la pistola esa para empujar auto. La usé en el auto del métalo del Javier, no sé de qué. Y explotó la weón. Y mató, de paso, mató mi propulsor, weón. Ahora tuve que pagar diez lugares por recuperar mi propulsor, concha de tu madre. Voy a llamar a la mutual. Pero si el Waldo dijo que lo dejan alejar ahí. Sí, por eso lo está usando, está usando esa arma para dejarlo. O lo que lo destruyó. ¿Puede haber sido Javier? Espérate, le tiré, le puse. Tú lo hace cuatro. Sí, pero no lo había explotado y llegaste tú y explotaste todo. Javier, el Waldo te quería... Pero no lo hice, lo explotó el sismo. Con vos quería hablar. Pero, ¿qué te pasa conmigo? Ya cagaste, culiao. Esto fue una guerra concha de tu madre. ¿Estás abusando del sureño? Puede que sea guaso, pero poderoso, weón. No ha servido el truco, weón. No ha servido el truco. Ya listo. Ya, bueno. Ahora... Salte de mí, seguro. Ya, 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 ya. Mira como que... Uy, esta weón. Te veo mejor como colador, por favor. ¿Está rota? Sí, pues... Ah, ya está, verdad. Uh, weón. ¿Por qué? No sé. Estamos de gapate, weón. El Waldo me deja unas kills, weón. ¿Yo? Ya que weá. No, otra vez me mataste como tres veces y te vi... Mira, mira que ratón. Oh, hijo de... Mira que ratón. Oh, ¿y este Waldo tiene que ver? Ni siquiera... Ni siquiera había... Uh, me humillando. Y el Waldo me mata. No, weón. Uh, se está enojando el jeje. No, no. A dormir, amigo. No matamos en un mismo tiempo. No, de hecho no te maté yo. ¡Ah, me maté a el Metal! Estamos a mano, conche, tu madre. ¡Ah, serio! Puerísimo. Yo te subo a buscar No, eso está mal dicho Bájate de eso Vengo a buscar a mi pana Javier ¿Dónde estás Javier? Pues al culiado lo vengo a buscar y me baja Deja de subirme Voy yo a ver blanco Deja de disparar porque no me hiciste nada Uber Me buscaste blanco, no a la Sonic Hay un tanque ahí, vete de huella Me traicionaste por el Waldo ¿Por qué qué? Me traicionaste por el Waldo Perdón Se mató solo, Javier Ah, ni un tanque se me agarró Uy, se mató solo Esfriado ¿Por qué esta huella aguanta ese tanque Javier? Varios misiles Pero mira como hombre, weón Ya, y boteé los tanques, se me pusieron, no me voy a ir No te gustó matarme estando desarmado, weón Uy Cuida de esa con tanque, weón Uy, weón, me quie just... sin bada, weón Javier, ¿por qué me estáis... Estás siendo muy abusivo con el Waldo Weón, Waldo me mató de la nada, ¿por qué sí? Y lo estáis defendiendo ¡No me fuiste a matar, Javier! Mentira, weón, me estaba corriendo que sea a ti, weón ¿Y por qué me mataste a mí, weón? Tapeta B me mató de la nada, weón Ya, cago Waldo Cago Waldo, estoy contra todo el mundo Ya, weón Ya, weón Me está entorpeciendo el paso acá Weón, tienes un tanque ¿Y qué tiene, weón? No es tuya, puta ¿Y por qué me están chocando entonces, weón? Puta, weón Javier, ¿qué estáis haciendo, hija de perra? Perdón, Luis Sigma O sea, weón, que hay pa' jugar ¡Pero le estáis en un tanque! Me mataste de la nada, weón ¿Por qué me asumí las consecuencias de eso? ¿Por qué me asumí las consecuencias de matarme, weón? La boleta Chucha madre ¿Por qué me asumí las putas consecuencias? ¡Pero le estáis en un tanque! Si no hay a weón, no me weón ¡Golpes hasta weón! No, weón No, weón No, perdón Mate al percalibre, si te quieres ¡Oh, mate al percalibre! ¿Cómo, weón? Estamos los dos, weón Estamos los dos, weón Estamos los dos, weón Perdón Esto puede que haya sido mi culpa, eso No, weón Creí que era culpa del Javier Luis, ¿cómo estás? Caete, weón Chao, aquí weón Digo Javier Ya estamos a dos, ya No sé, yo no te vi intentando parar la guerra, igual Julio, ¿qué le hice cuando ya está arriba de un tanque? Empezamos, Javier Weón empezó a matar con la mini, weón ¿Por qué vos me fuiste a matar? ¿Qué querís que era parado? Cuando yo fui hacia ti, iba desarmado Y me mataste Perdóname, Metausito Ya, yo te perdono, pero déjame matarte una vez Me maté Uh, concha Tu madre, weón Pero mátame con un bate No sé cómo sacarlo el bate Pero sí tengo A ver, uno Con la flecha No, no Mantén el tap A ver A ver Uh Debe ahí cambiando Puede ser una jugada más Madre vieja, weón No, weón No, vale lo que le apoya Y no me apoya Un... Acabé, weón Lo iré Me enoja yo Me lastimé la patiquita ¿Es blanquito? No ¿Metal? Yo lo digo Ya y encima también que hueá Sale de ahí hueá, con la mano en el alto A ver déjame ver cuál es esa seña, esperate ¿Dónde era en estilo? Supongo Acción, me la pela, lanza remesos al fondo, a buscar Loco, está cagadísimo Loco, está cagadísimo Espérate, espérate Pero no hay par Por favor Con la mano en alto Ah ya Me parece ir Ya Y mira el culiao Cuando no estoy haciendo nada siempre tiene que ser el mismo Perdóname Te perdono Voy a hacer abates de nuevo, me gusto No hay parados Uhhh ya caché como la gente Ya ¡Pero que hiciste! Si 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 ¿Querés que esberra me mata a mi? No lo maten, es mío Tiene que haber el sigma también aquí Ya la debíais de otra vez pues ween Ya está bien O sea el cabiero ween, me mató dos veces de gran La última vez te fuiste Lo mataste y te fuiste Lo recuerdo Oh Oh Ya 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 empecemos a jugar Ya Voy a apostar por Javier Me está jugando Ya has cogido un auto Con nombre alemán Da lo mismo No da lo mismo ¿Sabes que es da lo mismo? Tu vieja chupándome el vino No Anto Agastino colombiano No que wea ween No me ven por favor Estoy último ween, estoy último No me choquen por favor Oh me saqué la chucha ¡Adiós Luigi! ¡Adiós Luigi! Que wea chocaron de la nada Es que se pone angosto el camino después Me cae más bien Ah Viene el Phantom Wedge Pero yo no vi Bueno, no era el Phantom Wedge Ya si fuese el Phantom Wedge De primer cambio ween La cámara se me buguea ween Casi me caigo ween A tambalear la cámara No ween Pero Luigi Pero Luigi Pero Luigi Javier Espero comprendas Comprendo Oh esta ween está complicadísima Buena Che madre No fue mi culpa No se se ween Oooo Ya voy a quedar último ya ¿Cuál es esta ween? El insurgente El insurgente El insurgente sin torreta Mierda Me caí Me caí ¿Cómo te caíste Sonic? Estoy al lado tuyo ¿Cómo fue que te caíste? Si no estabas al lado mío ¿Cómo que no ween? Me caí Estoy al lado tuyo Vos también te caíste Pero weo Ya me choqué este wey Me dio Gracias Javier de mierda De nada Ooooo Que paso Que paso Que paso Javier Con la cresta weo Ween carrera de mierda Carrera de mierda ween Uno no puede pasar Mientras la otra pelea Ten De frente El real face to face ween El camino de la Aaaa Si Se tu madre es Sonic Nooo Quede vivo Quede vivo Quede vivo ween Me paro todo Me freno toda la Inera Momento Menos mal que usaste otro verbo Ya No podemos chocar entonces De frente No hay individu Salvo que Salvo que viene Salvo que viene Salvo que Me desvié ween Ah Somos Paco Ahora Uno Jejeje A puta Madre Pero que mierda El auto salio volando aterrissé encima de este coche de tu madre weon el auto salió volando de la nave ahora en camino que llevo un 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 no te preocupes javier que vaya a llegar que se tiró al agua weon noo agarra este turba esta eh si me hizo tocar el turba weon el karma me quiso chocar y se cayo me quiso chocar y se cayo fui yo weon fui yo fui yo fui yo fui yo fui yo voy a ir mas amarillo amarillo patito amarillo sol noo sigma guria noo pero que paso parece que mi cagado de auto choco con con la con no se con algo invisible porque como que choco con el suelo cuidado una puta madre una puta madre no no , si weon rebota se esta picando con un prún mi cachillo primero y nos dejo javier weon oh dios mio van a subir con esto hazme paso por favor voy por mi derecha andicas por favor por fin no dejaste caerme caí y solo Por fin, por fin, por fin pude salir de la caga de camión de camión, de auto policía Salte mi camino ¿Quién se cayó? No, pero bueno, ¿por qué patina? Pero conche, tu mano no puedo detener ahí ¿Qué fue? ¿Fui yo? ¿Tú estoy seguro que no lo choqué? ¿Tú estás todo? No, ¿tú? Güey, estoy seguro que no lo choqué, güey Te vi la intención sigma culiao Créeme que no lo hice Porque era tan difícil maniobrar esa, güey Que no quería cagarlo al final ¿Y llegaste, Waldo, o no? No Uy, estoy seguro que me ha choqué al Waldo, güey Güey, no, güey Sí, la puntita nomás Fue esto Sí, finalmente voy a salir de esta caga de... ¡Muy, muerto, muerto! ¡Mi cabeza, muerto! ¡Oh, me mareé, me mareé! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, que huevo! ¡Mari, maricón! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Fer! ¡No fue a prensito, güey! Te lo juro, güey Güey, a ver ¡No! ¡Muy, me, 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 me! ¡No, por qué! ¡No, por qué, no! ¡No, por qué, no! Quería frenar, quería frenar, güey Y la güey me impulso el turbo ¡Ahí, quería ser todo feliz, güey, y sale volando para la izquierda! si va ah pero no weon Juan te tenia que matar no que weon no Javier oh me mare weon me mare corriendo we Juan yo siento la pareja caliente madre no re Javier weon que weon si va con turbo esto mismo pasó cuando votaste al al Waldo parece le aprecio que ganas menos mal no hay nadie aqui weon dale Waldo, escuela chiii y vas al otro lado o no? ah buena Waldo que puta madre menos mal no hay nadie aqui todavía weon porque estoy con el phantom wech nooo ok cague javier 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 me caí me caí de nuevo dale oh y te salvaste sigma weon me caí igual weon que tanto salvaba poderse puta el so si me va a pillar weon son reculiado uuuh 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 dios uuh 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 Me voy a correr a la derecha, wey O la que quiera Che tu madre, wey Yo como me llegara primero en el mismo Lugar, wey Che tu madre, no me puede tener, wey Uhhh, Javier Lo peor es que no me puede tener, eh Como en el bus, hay un bus No me dejes de detenerme Buena perri, culiao, maricón Buena Me chocaste Uhhh, que bien No, por favor, me quito Por favor, me quito Por favor, por favor No, no, por favor, por favor Gracias, wey Gracias, wey He hecho gracias a este, enfermo Wey, ahora vi un turbo A la izquierda, andate, no a la derecha Javier con Che tu madre Espero de que te caiga Fue sin querer Ya voy cuarto, ya voy cuarto Me alcanzaron Sonido con Che tu madre Me quedé atascado en un auto patrulla, así que A ver, mierda Mira, tonto con Che tu madre Deja de... No, pero wey Uy, perri, perri Tengo que llegar a este, wey Sonido que está ahí, wey Tengo que asustar Casi Tengo que asustar Tengo que asustar Tengo que asustar Wey, por fin cambié de auto, loco Por fin cambié de auto Por fin cambié de auto ¡Cállamos los dos! Me vi la jaipo, ya Uy, al fin, wey Puta, ahora me he estado en... Estoy cuarto Creo que tu wey es más rápida, wey Puta Che su madre Era un wey es volando Che tu madre no volvió Che tu madre Pero si mala puta madre Estoy vio, estoy vio, estoy vio No joder Explotó, explotó Ah, es bueno Exploté, caí de cabeza, wey Cagué ¡Nos, amigo! Tengo que asustar Tengo que asustar Tengo que asustar El Waldo no podiamos hacer nada No podiamos hacer nada No podiamos hacer nada Eh, gracias por... Gracias por... No, pero yo No, quién eh? Sonic por qué? Porque me cagaste, antio Porque me cagaste Porque me cagaste Sonic, re conche tu madre Fue sin querer más tarde Reculeado, tu mamá es maraca nooo ahhh ahhh estamos los 2, estamos los 2, estamos los 2 eh, bueno tu no pero nooo el que hizo eso lo hizo a propósito el que hizo eso lo hizo a propósito igual tu culiado ay me caigo por el tubo el que hizo eso lo hizo a propósito el que hizo eso lo hizo a propósito que cosa? no se, estar duelo con mi no no cares como no se madre bueno Waldo vos como que chocaste con todo Waldo chocaste con todo así pero de verdad estaba en un cumulo como de 2 personas si fue el Waldo yo estaba rotando un camino y de repente va un buen me choqué me estoy guiando yo los vi chocar, pasé por al lado de ustedes no los choqué nooo el turbo el turbo nos cago si yo no puedo yo no puedo la cámara de mierda noin lo he hecho lo he hecho ¿eso? lo he hecho a quien a cosa lo he hecho ¡Me tope! ¡No se podía atacar con el aire! ¡Está dejando pasar el Sigma! ¡Pero weaaaaa! No me choquen, no me choquen, por favor, no me choquen. No es tan difícil. Da el Sigma. ¡Lul! Me di la vuelta, me di el camino. ¡Ya porra parece! ¡Porfar! 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 ¿Me caí o qué wea? Ahí está, por fin, wea. Se pueden reaparecer hasta acá. Puta perro, culiao. ¿Ahora qué me está puteando? ¡Pero huevo! Eso, eso, ahora en el camino, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Alcalica, por favor, rangras. Puta la wea, no va a pasar nunca, wea. ¿Quién va a segundo para espectarlo? No, me quito aquí. Oh, wean. ¿Qué es eso? No te la vea. Pero por la reconche, tu madre ha autorreculeado. Ah, el Luigi va con el batimóvil. Ah, turfo culiao. Wean, estamos a Terrile lejos, ¿no? Ya vi bien. Tenía harta ventaja sobre el Luigi. Sí, wean. Yo sí estoy en la mierda, wean. No, me fui muy a la derecha. Tira como dos o tres vueltas. Como que se ha influenciado. Sonhorse, yo caíAS con seis minutos. Uy, me honda miedo peinado. No sé en qué momento sale tanta ventaja, pero. Uah, con cheta puta madre, wean. No hay, wean. Perrier outs. Ahí, eh, wean. Gánala, we juncómo. Dale Javier ¿Quiere que es Paco el Javier? Sigue weon No hizo ese cae Javier pasaste ¿Quiere que es para segundo? El que se cae es Paco El que se cae es Paco Ah no si todavía todavía Estoy vivo Estoy vivo no metal por favor Te lo ruego El que se cae es Paco El que se cae es Paco Javier Ya sacaste el Paco Luy no creo Puta madre No No ya No Dios Javier Weon Weon Se va contigo hace una vuelta weon Nada más weon Pero weon Cuanta comedia Nooo que le paso a este camión Hay de pico Bueno el Phantom Quest de verdad Esa Lo que es Luliki peyó el Phantom El Phantom El Phantom El Phantom Puede que es Lulí Esperame ¡Pero Lulí! Yo fue verdad Ahí su maricon J llegó Si Iris quiere esperar a bu ¿Vamos todos del mismo carril? ¿o llegó este weón? El 21? Ya llegó el l separated No es imposigo de cagarlo Esperate esperate Jair alerta J. Ah ah No Jair ¿El Sonic va tercero? Si Uh, ¿el Sonic cierra? ¿Cierra el game? O no O no Es que wean es muy complicado Uh, aquí se pelea en el tercer lugar con el Wiggy Si es que ellos llegan Uh, wean ¿Dónde va el Sonic? No lo ve ¿Dónde va el Wiggy? Pero el Luigi la caga solo ¿Pero qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué? Mi cámara está muy a la izquierda ¿Qué pasa con este camión? Me confunde Me estoy waveando No, wean sin querer wean Ah, el Sonic tiene el... Wean, yo estaba feliz de haber llegado Hijo de perra Ya Sonic, la tenía ya Llega Listo wean Fin Oh, que wean Mapa de mierda ¿Se te cuenta que Javier no han logrado pasar cuando quedaban como... Ya menos dos? Unos pesados Chúpame el pico Sonic culiao Pico Sonic culiao Y en el último en tipo de tiro... En toda la partida que ultimo, Javier Bueno, ¿qué has situado? Bueno, ganó dos. Deje de vivir mi realidad en paz, weón. No, no quiero más. A mí sí me gusta, matame. A mí me gustó. A pesar de...